Sabroso presenta Grosso Ella me dijo adiós Miércoles 19 de junio, Complejo Ferial Córdoba Mi niña, tú eres mi amor Invitados especiales Desde Puerto Rico, Melina León Entre la tierra y el cielo Y desde República Dominicana Yo te voy a querer toda la vida Eddie Herrera Tú insaciablemente Entradas, Disquería Sedan